Algunos agentes de ICE reconocen que hay rechazo en su contra. La Oficina de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, enfrenta intensa oleada de críticas por la separación de niños inmigrantes de sus padres. El fin de semana, incluyendo en la marcha de mujeres contra esa política de tolerancia cero, aumentaron las posturas para desaparecer a la migra. La opinión negativa hacia la agencia crece, incluso los oficiales lo han notado. Incluso los policías ya no nos quieren, porque también están escuchando las noticias, dijo un agente, que no quiso revelar su nombre. O, ustedes solo están separando familias, cuenta que expresan. En un reciente operativo de ICE en Los Ángeles, los agentes se detuvieron en un Starbucks y notaron las reacciones en su contra, publicó LA. Times con base en varias fuentes. El enojo dirigido a la agencia llevó al presidente Donald Trump a defender a la agencia en Twitter y considerar que se tratan de «ataques desvergonzados contra nuestros valientes oficiales de la ley», y acusó a los demócratas de promover ese rechazo. Los políticos demócratas extremistas han pedido la eliminación completa de ICE. Los activistas de izquierda están tratando de impedir que los oficiales de ICE realicen su trabajo, tuiteó el mandatario. Estos manifestantes radicales quieren anarquía, pero la única respuesta que encontrarán de nuestro gobierno es ley y orden. Los propios agentes creen que la política migratoria del presidente Trump está afectándolos, sobre todo, para investigaciones de alto impacto para la seguridad nacional. Por ello, 19 agentes sugirieron dividir la agencia en dos, una que se dedique solo a inmigración y una más para los asuntos de seguridad nacional. Uscis y 5 cambios para otorgar visas, green cards y ciudadanía 2 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 lanzan campaña para «derribar el segundo muro» para los inmigrantes 2 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 ¿Quién es el nuevo director de ICE? 2 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Indignación por separación familiar Robustece movimiento para acabar con ICE 2 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo usando estas cinco cremas 29 de junio de 2018 Agentes de ICE alertan que política de Trump contra inmigrantes 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Activistas pro-inmigrantes y un concejal angelino son arrestados por bloquear 2 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Esquina migratoria Padres con hijo militar buscan arreglar residencia 2 de julio de 2018 3 de julio de 2018 logias 2 de julio de 2018 Elanecio al Dark Knight Llanece Elanecio al Dark Knight Elante X acceleration 3 Incremuza Entrencer H ede